Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema Somos el Pueblo Mismo Uniformado Trabajando en su propio beneficio, a través del Distrito Naval Caribe, del 6 al 10 de marzo de 2024, realizó acompañamiento al Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura, con el objetivo de inspeccionar dos centros de acopios y 11 embarcaciones que realizaban faena de pesca, en Los Cayos Perlas, municipio de Laguna de Perlas, región autónoma de la costa Caribe Sur. Asimismo, a través del destacamento naval de Aguas Interiores, comandante Hilario Sánchez Vázquez, el 11 de marzo de 2024, inspeccionó embarcaciones tipo ferry y lanchas, de transporte de carga y pasajeros, en coordinación con la Dirección General de Transporte Acuático, de cara al Plan Verano 2024, en las rutas acuáticas desde el puerto del municipio de San Jorge, hasta Moyogalpa y San José del Sur, en la isla de Ometepe, Departamento de Rivas, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmez y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.